¿Jugiste cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Jugando? Y jugué hasta los 34 años. Sí, sí, sí. Tuve una oportunidad de huracán. Estaba ya en Copetona. Y me acuerdo que me avisa acá un tío que residía acá. Mirá, me vinieron a ver dirigente de huracán. Dice, porque han estado hablando con la gente de Copetona, pero no estamos dispuestos. ¿Por qué no vas a hablar? Dice, te quieren traer. Y fui a hablar con los dirigentes de Copetona. Hice a reunión. Y uno de los dirigentes dijo, porque en Huracán dan algunos jugadores a cambio, por mi pase. Dice, no, es como cambiar... Una frase tipo criolla y de pueblo, ¿no? Dice, bueno, cada vez es como cambiar un par de burros por pura sangre. Y yo me sentí halagado. Y perdí de vista la otra oportunidad también. Sentirme halagado, casi que le agradecí. Y bueno, se fue esa posibilidad. Pero yo siempre digo que la vida uno lo va llevando por donde tiene que ir. Claro. ¿Y en algún momento te ofreciste como técnico o fuiste técnico del equipo? Claro. Empecé con inferiores, que también tuvimos la suerte de ganar. Me acuerdo de un año, ganamos en todas las divisiones. Hubo una clase muy importante. La clase 75 de Copetona. Y con esa misma clase, con ese mismo grupo de chicos que habían ganado todos, me encontré en el 99, que me ofrecieron para ser técnico. Y ascendimos, mandando a boca a Tres Arroyenses por primera vez que se iba al descenso en cancha colegial. Era una tarde lluviosa, me acuerdo del tercer partido. Y ganamos 3 a 1. Una fiesta como se vivió en mi pueblo que... Me imagino. Que todo el mundo, no quedó nadie en su casa. Fue una fiesta inolvidable. Pero también había estado cuando nos fuimos al descenso en cancha de Quilmes. Tuve una semana sin dormir, solando todas las noches. Ajá. Era pichón, pero... Bueno. Hoy en día me emociona. Seguro, se nota. Se nota. Pero... Siempre da revancha el mundo. Porque la camiseta o el club es una cosa que te une, por sobre todas las cosas, muchas veces. Sí, sí, sí. Con tu pueblo. Porque vos, luego viniste a vivir aquí a Tres Arroyos, pero volvías a Copetona todas las veces que sean necesarias y estabas atento a lo que pasaba con tu equipo, con tu club y con tu gente. Porque yo he visto muchas veces tu compromiso con, en general, con instituciones de Copetonas. Sí, sí. No, hoy en día a mí me llaman para hacer, hay una peña fanclórica, para hacer una locución, lo que sea. Y ahí, sí, sí. Tengo un compromiso con Copetonas, que creo que la mayoría de los copetonenses tenemos ese sentido de pertenencia realmente, que es tan importante para lo que es el futuro de nuestro pueblo y ese lugar. Sí, sí. Ahí está mi lugar. Yo estoy muy cómodo en la ciudad. Claro. He hecho muy buenas relaciones. Pero siempre en la charla sobre amigos digo, yo soy bicho de pueblo. Yo a mí me metí a... Inclusive tengo una casita en reta y me siento muy cómodo también yendo para allá. Pero siempre el compromiso ese con Copetonas. Y después, cuando volvió Copeton, ahora en el 2017, después de estar varios años me fueron a ver. Y dije que no, porque estaba alejado yo del fútbol local. Soy de consumir mucho fútbol, pero del fútbol local un poco que me había alejado no participar Copetonas. Y bueno, pero... Dije, no. Después dije ni. Después ni, después ni y después sí. Sí. Más con lo que habían trabajado, porque estaba todo en ruina los vestuarios y todo. Lo habían levantado un grupo de muchachos de Copetonas. Digo, no, no puedo seguir diciéndole que no. Así que lo dirigí en la vuelta a Copetonas. Perdimos la liguilla, nos eliminó Villa, pero hicimos una gran campaña por ser que los pibes de ahí, muchos no tenían roces de fútbol oficial. Esa casa de reta es un poco también una excusa para ir en verano, pero también fundamentalmente en invierno para... La excusa es esa. La casa de reta para pasar por Copetonas también, ¿no? Sí. Que es... Visita obligada. Claro. Entro, voy a un amigo que tiene una despensa ahí, César Strambi. Lo visito ahí porque también tiene representantes de una de las agencias de Giniel Acá, así que entran mucho a comprar y ahí tengo un contacto con la gente de Copetonas. Lo pongo al tanto de todos los copetonenses y después sigo viaje para acá. Y la casita de Copetonas también tiene que ver con ese progresar porque encontré de casualidad una vez. Yo estuve de encargado en reta como policía. Ajá. Durante tres años. Pero no pude comprar ni un terreno, nada, porque en ese tiempo no había horas extras, no había nada. Sí, fueron mis mejores tres años que yo porque estuve con la familia. A las tardes de encargado, se ve la familia y viene el destacamento. Eso fue importantísimo disfrutar un poco los chicos. Y después con el corredor de los años estando acá, una vez en un diario del domingo de acá encuentro una oferta muy baja en un terreno en reta de una gente de azul. Y lo llamé y bueno, como buen negociante de andar siempre también vendiendo cosas, yo le pedí una vez en medio hasta una rebaja y compré el terreno. Y había pasado mucho tiempo y lo había puesto en venta hasta que un amigo copetonense que está radicado en reta me dijo, ¿cómo es que no levantás nadie? No es que no quieras. Me encantaría. ¿Por qué difícil no? No, no, dice, pero yo en mis horas extras, dice, basta que me vaya dando para los materiales, lo hacemos y ahí levanté esa casita en reta. Un monoambiente primero. Yo también, en lo que le decía hoy, en los trabajos de albañil, yo me quedó lo de esos de pibe, así que revocar todas esas cosas, los trabajos, no digo levantar una casa, pero muchos de esos trabajos los pude hacer yo. Y encontramos trabajo con mi señora en la humildaria de Arreta durante algunos años, donde eran 30 y pico de casa, donde ella hacía la limpieza de adentro, yo sacaba las vacaciones acá y yo hacía los patios. Ajá. Toda la gente de Buenos Aires. Ajá. Eran los dueños que se alquilaban en la temporada, así que eso lo fuimos juntando y fuimos haciendo lo de reta. Después abarón de vivo en una casita de barrio del gobierno de Richie, me acuerdo. Barrio Solidario. Indudablemente que el sello de tu vida ha sido permanentemente el trabajo, ¿no? Y el buscar oportunidades. Sí, 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 sí. Yo he armado varios proyectos solidarios, armé uno muy lindo con un amigo, uno de los veteranos de guerra, el que está en Ushuaia. De que los chicos del secundario fueran a la casona, en un hogar para abuelos, un día a la semana, a acompañar a los abuelos en partijuegos. Esa famosa casa de jubilados que tiene en Copetona. Claro, la tiene el centro jubilado. Claro, sí, la conocí, la conocí. Sí, entonces los chicos iban a ese lugar, mi amigo a través de, porque él por supuesto hizo el secundario y todo, a través de sus amigos de escuela secundaria, que no están ya en Copetona, en otro lugar, se juntaba un pesito para colaborar entre todos y le damos como una especie de beca, no era mucho, pero chicos, con la idea de que después eso siguiera por sentimiento, como quien dice, ¿no? Pero bueno, después, creo que se fue dejando por ese año, fue muy, muy, muy lindo. Y después, bueno, acá, mi primer trabajo solidario acá arrancó por un programa que vi y estaba la señora de Rojas. Sí. El hogar de ancianos con un problema muy serio. Esther. Con los abuelos. Sí, Esther de Inglose. Y yo digo, ¿cómo los abuelos no se van a poder hacer nada acá? Y entonces vi a una empresa que había hecho unos viajes yo, con mi señora, de turismo de acá de Tres Arroyos, a ver si no había aquí una posibilidad de donarme un viaje. Y le expliqué la causa, era ir a los supermercados y un alimento por un viaje, un alimento no precedero por un viaje. También vino la gente de Cáritas porque también se lo ofrecía a ellos, porque yo trabajo mucho con ellos, yo aprendí al niño y todo, que atiende allá en los ranchos de la Virgen de Luján. Y ahí ya, en la tarea solidaria ya no paré, inicié un programa de radio, Corazones y Manos Solidarias. Sí, me acuerdo. Y donde los comerciantes, en vez de abonar la publicidad, donaban, hicieron una panadería fan, inclusive ellos podían elegir el destinatario, si conocían a alguien de esa necesidad, para que lo pasara a retirar. Pero así, fue de ir criando... Soy Baltasar los seis de enero en Reta, desde hace años. Ajá, la vi, Baltasar. Sí, me llena el alma. Claro. Bueno, y hay un costado que es este, el del escritor, porque este es un libro que se llama Los Héroes de mi Pueblo, que fue editado hace ya un tiempo, que ha sido distribuido. Sí, el 3 de mayo lo presenté en Copetones. Ajá, y que homenajea a dos, creo que son dos, ¿no? Claro. Los copetoneses que estuvieron en la lucha de balinas, ¿no? Claro, y que nos unen a una amistad de la infancia. Sí. Ajá. José Alberto Anderson, cuqui para los copetoneses. Sí. Y Blas Fernández, que es del zurdo Fernández, que también jugó en Copetones en su tiempo, sacó la corvina de mayor peso. Sí. De la costa. Ellos dos, Blas, veterano de guerra, sobreviviente del buque Ara General Belgrano. Y bueno, los dos entraron en la armada, después que terminaron su estudio. Pero nuestra amistad, por supuesto, siguió con Blas, mucho más porque íbamos juntos. Iniciamos la escuela juntos y terminamos juntos. Anderson es dos años mayor que yo, pero muy amigo de mi hermano Manuel y, por supuesto, que compartíamos también juego y esa amistad hasta el día de hoy. Y Anderson era tripulante del avión Neptun que avista las Balsas, que permite salvar esas 770 vidas. Ajá. Porque a través del avistaje de las Balsas, corriendo riesgo de no poder regresar a tierra, a la base, ya que estaban en situación de lotería en un momento, que es con el combustible justo para retornar. Y se comunica y el capitán dijo, ¿qué harían si ustedes están en las Balsas? ¿Qué desearían? ¿Que sigamos buscando? Y bueno, ellos decidieron seguir buscando. Eso les permitió también después ser condecorados y eso. Y avistaron las Balsas y pudieron transmitir a los buques para su rescate. Y sin saber la presencia del uno y del otro, ahí está uno de los amigos en la balsa y el otro amigo en el aire. Qué cosa, ¿no? Es una historia muy linda. Eso se le suma que después, en el 2002, se habían pasado 30 años y Blas Fernández, que es con el más contacto tengo porque le gusta mucho la pesca, entonces nos encontramos en red. A mí no me gusta la pesca, pero él me avisa y yo voy y nos encontramos. Me decía, no, no, no nos hemos vuelto a encontrar, concluyendo. O sea que ni se pudieron ver ni saludar en esa oportunidad, ni se habían podido encontrar posteriormente, porque bueno, uno en Ushuaia y otro en Punta Alta. Y le digo, yo lo voy a lograr. Y no, no, no había forma. No había forma cuando uno, primero un problema de salud, porque gestioné un lugar de Copetona a llevar el nombre de ellos. Fue así que una plazoleta de Copetona a llevar el nombre de ellos. Anderson vino de Ushuaia y Blas estaba con un problema de salud. No pudo estar. Y en el 2012 lo logré con un condimento muy, pero muy especial. El día que se festejaba el aniversario número 100 de Copetona. Todo el pueblo volcado en la calle, sin saber la presencia de uno y otro, porque estaba todo más o menos bien armado, logré, hice la locución yo, que se dieran ese abrazo que se debían. Fue muy emotivo. Claro, seguro. Sí, lloraba todo el mundo y bueno, ahí se volvieron a encontrar. Y después nos volvimos, más allá del contacto permanente, inclusive yo tengo cierta... Soy un poco la mano derecha de Anderson, que está en Ushuaia, porque su madre lo recibe aquí, tiene 91 años, el hermano es discapacitado y yo soy un poco el que... El asistente de la situación. Sí, el asistente de Mavis. ¿Hay una historia de un gaucho en Nueva York? Claro. Claro, volvemos a ese punto que yo le dije al comienzo de haberme permitido la vida, soy muy creyente, soy muy creyente, de Dios, de estar en lugares impensados, ¿no? Yo recuerdo que de chico, Raquel Ranchito era fana de Bonavena, yo de escuchar las peleas en el Madison Square Garden. Y bueno, hacerme una foto ahí con mi amigo, bueno, este amigo Anderson fue el que nos acompañó, va, el que nos cursó la invitación y ahí... ¿Fueron los matrimonios? No, él había enviudado, estaba pasando por un momento de su vida complicado, inclusive el viaje de él era, que viene y nos dice, era porque había un sitio ahí en San Petty Beach, que le conté, donde iban con la señora y un lugar donde, y la iglesia de ese lugar donde quería que parte de la ceniza de la esposa ocupara un lugar en ese caso. Entonces, con todo el viaje, oh, qué lindo, qué lindo, y si, no, sí, así que ahí nos embalamos y fuimos, estuvimos ahí y de ahí fuimos a Nueva York, que dice usted. Sí. Sí, el puente ese que mirábamos por las películas siempre. Claro. Nos llevó a Disney, que ni siquiera nunca pudimos tener un muñeco, ni el pato dono, ni nada, con mi señora, porque mi señora también es del mismo barrio mío y de la misma situación que viene desde muy abajo, así que, bueno, fue algo, hoy en día me cuesta. Pero cuando yo olía a un gaucho, decía, es porque se vistieron de una manera muy especial, ¿no? Claro, yo, que no le había querido decir a mi amigo, porque, bueno, él es muy organizado en todo y yo digo, no sé cómo le puede llegar a caer. Entonces yo me había llevado ya con esa idea, las bombachas, pargatas, un sombrero, una gorrita de esa vaca que sabía usar el abuelo, y yo le digo, yo le voy a rendir homenaje a mi abuelo, más en un lugar así, él vistió así toda la vida. Y así que un día, me acaso, y un día nos golpeaba la puerta, que agarrábamos, vio esos micros, doble piso, salíamos a hacer recorrer, y íbamos a ir hasta la estatua de la libertad. Sí. Estaba programado para ese día el lugar donde, de las Torres Gemelas, toda esa zona. Sí, sí. Y entonces abrí la puerta y me miré, sí, amigo, le digo, ya estoy listo, vamos. No, le cayó, le cayó malo, le expliqué, amigo. Claro, le homenaje al abuelo que te había criado. Sí, homenaje a mi abuelo Soy Luganegger. Y te sacaste fotografías ahí en... Claro, ahí, sí, creo que era cerca de la torre o antes de embarcar, ¿no? Donde iba mucho turismo y tengo un video pequeñito, pequeño, donde mi amigo dice fotos con gaucho argentino, fotos con gaucho argentino, una dólar, una dólar, fotos con gaucho argentino, ahí pasó, fotos con gaucho argentino. Qué notable, ¿no? Y después fuimos con esa avenida tan importante, ¿no? De Nueva York y... La quinta avenida. Ahí arriba Carabeo, cuando en la selección, que los hinches, todo ahí. Sí, 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 claro. Y nos miramos con mis señores y digo... Ahí estuvimos. Estuvimos ahí. Claro. Estuvimos ahí.